ya conocemos ciertas estructuras de datos que se utilizan en python ahora lo que tocaría sería ver otro concepto este concepto es el concepto de ciclos un ciclo se entiende en la programación como repetir una cantidad l de veces o siempre y cuando se cumpla una condición ciertas instrucciones eso es básicamente un ciclo y existen dos tipos aquí en python el primero de ellos es el ciclo while y el segundo es el ciclo for en este vídeo vamos a ver lo que de lo que trata el ciclo while y cómo declarar while se traduce en español como mientras por lo tanto la instrucción traducida sería mientras exista o mientras esta condición sea verdadera ejecutan las instrucciones que tienen por debajo y eso se traduce básicamente al momento de nosotros declarar el ciclo y pues cuando escribimos un while escribimos como lo acabo de decir mientras exista o sea válida esta condición tú vas a hacer una cantidad de instrucciones que se van a repetir y ahí estaríamos declarado nuestro ciclo while que es la traducción que les acabo de decir entonces ya en un ejemplo muy básico de cómo puede utilizarse si yo quiero imprimir por ejemplo dos mil números yo crearía una variable número y le asignaría el número cero y yo diría si quisiera por ejemplo imprimir del número cero hasta el número dos mil tendría que ser lo siguiente ahora print número luego agregarle al número le asignó el número más uno y otra vez volver a imprimir el número y repetir estas instrucciones así hasta que se imprima los dos mil números pero los ciclos pues nos ayudan a facilitar estas cosas yo puedo escribir simplemente while es decir mientras se cumple una condición que el número sea menor a dos mil por ejemplo por ejemplo dos mil uno y voy a decirle que imprima número y luego que al número me asigne el número más uno y esto sería todo el código que necesitaría para hacer esa impresión de toda la cantidad de números que les acabo de mencionar entonces con estas cuatro instrucciones y con todas las hemos hecho todo el ciclo y si yo ejecuto por ejemplo aquí en mi terminal este script comienza a imprimir los números hasta el número dos mil sin ningún problema que es lo que nos acaba de salir entonces me ha ahorrado el trabajo de escribir muchas líneas de código con solamente estas cuatro o tres instrucciones como tal y esas son las facilidades y la ayuda que nos brindan los ciclos tanto el ciclo while como el ciclo for en especial el ciclo for que es el que nos va a ayudar a recorrer ciertas estructuras que es lo que vamos a ver ya en el siguiente video pero por ahora ya tienes el concepto de ciclo while y la facilidad con la que este se usa para hacer que se repitan ciertas instrucciones cuando la condición sea verdadera por ahora ya está listo